¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en Space Tale Lost in the Sands, un juego de aventura espacial en el que somos un perrete con traje astronauta. Ese que veis allí, ¿vale? Allí, con su trajecito amarillo y su cúpula en la cabeza. Bueno, somos un perrete en el espacio, ¿vale? Tenemos que explorar, tenemos que plataformear, es un juego muy lindo. Y quiero compartirlo con vosotros. Si os gusta, ya sabéis, añadirlo a vuestra lista de seguimientos, lo ponéis ahí arriba. Y nada, disfrutadlo. Si es así, pues dejad un like, ¿vale? Y suscríbete si no lo estás, que ayuda bastante, bastante. Más de lo que pensáis. New Game. No sé si se juega con mando, se juega con teclado y ratón. Los hombres siempre consideran que el cielo es el final, ¿no? Se consideran a sí mismos como el pináculo de la creación. No puedo leer más, no me dejan. Este es el tributo a los pequeños héroes que arriesgaron sus vidas. También es la historia de un perro que sobrevivió de su viaje al espacio. Para visitar planetas extraños y conocer a sus habitantes. Más importante, encontrar el camino a casa, ¿ponía? Bea se llama el perro. Vía o Bea. No sé si es como mando con ratón. A ver, ya lo veremos. Trust is a water. Es una perrita. Ah, es su osito, ¿no? Fue absorbido por un vórtice. Absorbida. No había viento ni arena dentro. Eso no es hogar. Es un lugar completamente diferente. Ni siquiera humanos o robots. Por allí, ¿no? Y Bea no tenía forma de escapar. ¡El osito! Dice, un viento le arrebató su última esperanza, ¿no? Bea ya no tenía nada. Towards the teddy bear. Vale, o sea, la historia es de recuperar nuestro osito. Y me imagino que en el camino, encontraremos el camino de vuelta a casa. Usa la A y la D. Vale, sí me puedo mover, ok. Perfecto. Usa la A y la D para moverte izquierda y derecha. Ok, vale. Mira, en plan sigilo. Capítulo 1. Hope, Lost and Found. Podemos saltar. ¿Qué es esto? ¿Estoy laterando? Esto es escuchar, ¿no? Espérate, espérate. No sé muy bien cómo usar las habilidades. Vale, salta los obstáculos. Ah, evita las tormentas de arena agachándote. La tormenta de arena hace que tu estrés aumente. No puedes utilizar tus sentidos mientras el nivel de estrés esté al máximo. Acabo de hacer daño. ¿Y esto? Ah, es vida, vale. Los orbes verdes son vidas, supongo, claro. Tiene sentido, ¿no? ¿Y cómo utilizo los sentidos? Ah, mira. Está como olfateando, ¿no? Las criaturas reaccionarán... Vale, cuando te acerques, supongo, ¿no? ¿Cómo se reacciona? Ah, mira. Ah, hostil. ¡Qué guapo está esto! Dice, cuando una criatura te mire, o sea, te vea... ¡Ay! Puedes mantener el botón control que estoy jugando con mando. E intenta cambiar su reacción estándar. Si alguna criatura está muy agitada para interactuar con ello, rompe su línea de visión y deja que se tranquilice, ¿no? Esto es el olfato. Y esto es el oído. Vale, ¿y cómo hago esto? Hold... ¿Qué ponía? Hold SL. No, no, no acabo de entenderlo, tío. Es que no me deja seleccionar nada. No sé si está bugueado el selector. Tío, voy a jugar con esto. No, me caí. Vale, voy a jugar con esto, con tecleo y ratón, porque parece que con mando no está bien adaptado. Curioso. A ver. O sea, está mosqueado, ¿no? ¡Dar la patita! Pet. A ver. Pero sigo sin entender qué tengo que hacer. You can try to be friends, carillo. ¡No! No entiendo qué debo hacer. No lo entiendo, tío. O sea, ¿puedo hacerme su amigo, no? Me ataca. Utilizar su hostilidad en tu ventaja. No entiendo qué debo hacer con él, pero bueno, da igual. Yo sigo para adelante, ¿vale? Ahí va. Cameritos secretos. Está bastante guapo, tío. Vale, entonces, ¿qué es? Si estás herido, puedes... Vale, reconectar objetos de curación. Vale, por Dios. Es que saltar aquí es imposible. Es imposible. Estrés crítico. ¿Cómo reduzco el estrés? ¡Es herido! ¡Mira cómo con la patita! No te duermas. ¿Qué ha pasado? ¿Esto está scriptado o es porque he muerto? ¿O por el estrés? Se mueve de forma impredecible. Como lenguas de llamas. Vean sus sentimientos. Rose se llama eso. Ha encontrado un amigo. Vale, por ahora no me entero muy bien de los sentidos que tienes que utilizar, de la rueda de emociones. Pero bueno, esto es jugar y entender, ¿no? ¡Qué lindo, tío! Vale, entonces, este es nuestro amigo. ¡Puedes mantener el botón izquierdo para romper obstáculos. Esto me recuerda un poquito a Ori. ¿No? El utilizar esto. Capítulo 2. Gift from the goddess. Un regalo de las diosas. ¿Por arriba? No. O sea, puede ser así, utilizar el olfato. Que no sé dónde me... Supongo que me indica el camino, sin más, ¿no? ¿Puedo pegarle? Creo que no. You have discovered a piece of lore. Can the object present... Vale. Un trozo de lore. Es como un dragón, ¿no? A ver. Quería ver si tenía... Galería. Siaco. Esto es algo de lore. 12-4. Gula. De servir en exprima, le cula. O sea, puede ser que nos... Hold SL. ¿Qué significa SL? No entiendo, tío. Es que no entiendo cómo se hace esto. No entiendo cómo cambiar su emoción. Te lo prometo, ¿eh? De verdad que lo intento, ¿no? Hold SL. ¿Qué significa SL? ¿Qué va, tío? Ni puta idea. Vale. Por ahí no es. Es que me encantaría ser mi amigo de los armadillos. Pero es que no sé cómo, tío. Vale. Si tiene que estar enfadada contigo, intenta desaparecer, ¿no? Befriend Caradillo. Enride him over spikes. No sé cómo hacer... ¿Qué es eso, tío? Interacción, relation, love control. Vale. Hold SL. Vale. Intenta encontrar una acción que haga sentir bien, ¿no? Me va a matar. Es que me mata. Hermano, ¿esto está bien hecho? Try to find an action... Vale. Es que... Curious, quizá. Está enfad... ¿Ah? Está enfadado conmigo. No lo entiendo, tío. ¿Dar la pata? No lo entiendo, tío. No lo entiendo. Es que si no hago esto, no avanzo, ¿eh? Ah, ¿es ese? Está como triste o algo, ¿no? ¿Por qué me atacas? Me estoy tilteando, tío. Es que no sé cómo hacer esto. ¿Dar la pata? Dar la pata más o menos, ¿eh? Ese no. ¿Wiggle? Tampoco. Ese le enfada, ¿eh? ¿Wine? Tampoco. ¿Curioso? Hermano, esto es un lío de cojones, tío. ¿Curioso? ¿Curioso? Ah, este, este. Ya está, ¿no? Somos colegas. ¡Qué puto lío! ¡Qué puto lío! O sea, me gusta mucho la interacción esa de tener que utilizar las emociones y tener que utilizar las acciones del personaje para ser su amigo, ¿no? ¡Pero Dios santo lo que me ha costado! Vale, ¿cómo subo? ¿What the? Me he caído. ¡Eh, amigo! Ven, coño. ¿Cuál era? ¡Of! No. Raúl, perdón. ¡Qué lindo el perro, ¿no? Vale, tengo que llegar allí de alguna forma. No sé cómo. ¿Pero cómo subo, tío? Algunas zonas son muy amplias para cruzar sin una mejora, sin una actualización. Pero, ¿qué hago? Hay algo por ahí arriba, ¿no? Ah, vale. Vale, 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 vale. Ahí arriba. ¿Y eso ahí arriba, tío? ¿Qué es eso ahí arriba? ¿Es un poder? Ah, no es nada. La naturaleza cósmica de la diosa Eris. Esta bendición va a ser más fuerte a Bea, ¿no? Ahora, Rose le permite hacer un salto doble. Salto doble. Ok. New position locked. Check the gallery. A ver. ¿Cuál hemos desbloqueado? ¿Puedo bajar? No. El salto doble. Let's go. No puede haber un Metroidvania sin salto. ¿Qué he hecho? Ah, eso es curación sin más, ¿no? Eso es curación sin más, creo. No llego. A ver si llego, tío. Joder, le ha costado, ¿eh? Ah, que me tengo que agachar. Ah, vale. Que todos van a haber bustos. Ride and select side mode. Vale. Qué guapo. ¿Y ahora qué? ¡Que te follen! ¡Bobo! Unwanted guest. Invitados no deseados. Escuchar. Ah, dice. Escuchar te permite encontrar coleccionables y esquivar a los enemigos. ¿Cómo llego arriba? Me pone que hay un coleccionable arriba, ¿eh? ¿Cómo evito enemigos, tío? No sé cómo, no sé cómo estoy rebotando. No sé, es que no sé cómo cruzarlo, te lo prometo, ¿eh? No sé cómo cruzar esto. ¡Ah, coño! Puedo cruzar hacia abajo y puedo ponerme en sus piernas. En sus piernas no tienen visión. Vale, ya lo entiendo. Ya lo entiendo, tío. Me pasa por puto ansioso esto. Ah, con calma, ¿no? Claro, coño. ¡Claro, gente! ¡No! Dispararme, no. Dispararme, caca. Vale. Y hay que utilizar todo el rato los sentidos. O la mayor cantidad de... ¿Esto qué es? Ah, ok. Estrés crítico. ¿Cómo lo reduzco, tío? ¡Hazme caso, bobo! ¡Hazme caso, bobo! New position lock. Vale. Está como buggeado, ¿no? Venga, tontos. Me lo he marcado, ¿no, gente? Vale, hay más por abajo, pero paso. Voy a seguir avanzando. ¡Míralo, ahí está! ¡Míralo, ahí está! ¡Ahí está, qué lindo! Under his nose, bajo su nariz. Cabrón, me he empujado en el aire. ¿Qué ha pasado? El estrés, ¿no? ¿Cómo evitamos la tormenta de arena? Te agachabas y poco más, ¿no? Vale, me he hecho daño con la caída, buena. ¿Por qué se tira? ¿Por qué se tira el perro? ¿Estamos tontos? ¿Qué sí? Un terrible monster is asleep, but a moment of carelessness would be enough for it to smell her and wake up, but this won't stop her. Under his nose, vale, que sí, under his nose. Vale, por favor. Vale. Tengo una vida extra. Vale. ¿Qué hay que hacer, tío? Hold right button and use nose to observe your scent. Ah, que no te... ¿Cómo? Que no te pille el... El monstruo durmiente. Que no te huela. ¿Y cómo sé yo cuál es el del monstruo? ¿El amarillo? Presta atención a tu esencia. Escóndete atrás rocas sólidas cuando el monstruo respire. Y cambia la cobertura cuando el monstruo exhale, ¿no? ¿Cómo controlo eso, bro? No entiendo. Me está oliendo, ¿no? ¿Y cómo sé yo cuándo sale y cuándo no, tío? Ah, mira, vale. Esa es la esencia, ¿no? Está golpeando ahí. Vale. Ahora. Ahora. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Estrés crítico. ¿Cómo lo reducías aquí? Vale. Se va bajando poco a poco, ¿no? Cuando estás en estrés no puedes utilizar los sentidos. Tienes que evitar que tu esencia llegue hasta él, ¿lo veis? No, se ha enfadado. Vale. Pero tendría que haber algún medidor, ¿no? Estaría guapo un medidor. ¿Esto qué es, por cierto? Ah, vale. Que hay que hacerlo muy rápido. Vale. Creo que voy bien. Vale, está exhalando. No, está inspirando. Aquí te agachas. Vale, 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 vale. Lo voy a entender. Es complicado. Es que lo de estar utilizando los sentidos no es fácil, ¿eh? Vale. Cuida con esto. Vale. 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 Lo he recuperado, ¿eh? Recupero al miosito. Hay que huir. Uy, qué asco, ¿verdad? Qué bicho más feo, coño. The belly of the beast. El estómago de la bestia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cómete eso, anda. No sé qué hacer con eso. Usa la telequinesis presionando la E para mover la caja. ¿Cómo? Shoot the container to release is toxic content. Ah, vale. Y con ella, vale. Estrés crítico. ¿Y ahora qué hago? No entiendo. No entiendo. Es que... Te lo juro. No entiendo una puta mierda. Me ha metido un mordisco, ¿no? Vale, algo así. Ah, la esencia esa no le gusta, ¿no? Ok. Ahora puedo cruzar. Vale. Joder. Es que, claro, puse la caja aquí. Y ya no podía moverme yo. Nos hace falta eso, ¿no? ¿Cómo la muevo, tío? ¡No! Ah, me cago en la puta. Que la puedo mover así. Claro, ponía lo de la telequinesis. Pero es que tampoco lo había entendido. Vale, y puedo moverme con ella. ¿Y puedo montarme encima? No. Vale. Ya lo entendí. Ah. Súbela ahí. Ahí está. Uf. Es que se corta el vínculo, ¿eh? Ah, pero yo como subo... ...con una de estas. Tráete aquí. Uy. Móvela. Ahí está bien. Perfecto. Toma, tonto. Asqueroso. Ya, ¿no? Momento. Aquí hay algo. Aquí hay algo 100%. ¡Ah! ¿Cómo era? Grow, ¿no? Ah, no. Eso no le gusta. Vale, eso sí le gusta. No funciona con todos. O sea, la misma acción no funciona con todos. ¿Somos colegas? Somos colegas. Vale. Y ahora como... What? Me falta... ...algo. Ah, no. Ya está, ¿no? Ahora puedo saltar. Podría haber hecho esto desde el otro lado. Vale, es por aquí. Esto lo... ¿Puedes mover esta piedra también? ¿Qué cojones? Está todo fuerte, ¿no? Vale, pero el que hago con el cerdo ese, tío. ¡Ah! ¡Qué susto! ¡Asqueroso! Fuera de aquí. Te lo dejo ahí. Y te ahogas. Bueno, esa piedra no sé para qué es. Lo veo, gente. ¿Es por aquí? Una madriguera, ¿no? New position, vale. Esos lores y secretitos y cosas del mapa. ¡Olé! Cracks in the shell. Vale, pero creo que lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? No sé cuánto quedará de demo. La verdad, no tengo ni idea. No sé. ¡No le ha gustado eso! Eso sí le ha gustado. Hacerme su amigo me permite entrar en su madriguera, ¿puede ser? Listo. Ah, right. Me permite entrar en su madriguera, creo, ¿eh? Siendo su amigo. Hay un secreto ahí. Ahí. Ahí conseguir esas llaves de allá arriba, ¿no? Vale, pero chicos, lo voy a dejar por aquí. Gente, Space Tail, muy bonito el juego. Me ha costado mucho entender las mecánicas. Me ha costado bastante porque soy bastante imbécil. Y por ahí con mando no se podía. Y porque no leo las cosas. Pero bueno, me parece un juego precioso, ¿vale? Precioso. Así que nada, si os ha gustado también, recuerda seguirlo en Steam. Añadlo, utiliza seguimientos. Déjate un like, que no cuesta nada. Suscríbete a esas cositas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Gracias.